Hola a todos y a todas, soy Sosco49 comentando, otro día en Halo Rage, donde aquí en pantalla tenemos el Super Jackpot Weekend de este fin de semana, y que bueno, dice que nos dan 27.000 créditos en el modo de juego Beat in Battle, un juego bastante grande y que a mí me suele gustar bastante, porque si no matas a uno te cargas a otro, o sea que 8 vs 8 tienes suficiente tiempo para matar a muchos, y bueno pues ya sabéis el Super Jackpot Weekend, que es del viernes hasta el lunes hasta las 12 de la mañana que es cuando suelen reiniciar los desafíos, ¿no? Y bueno pues, espero que, que bueno, este Super Jackpot es uno de los que, de los últimos digamos, porque cuando salga el Halo 4 no voy a estar, no voy a estar grabando el Super Jackpot Weekend en el Halo Rage, porque digamos que no va a servir de nada, porque ya la gente que, no, no jugará al Halo Rage o, a no ser que no tengan el Halo 4, ¿no? Obviamente, pero, que no me, no me va a interesar grabarlo porque, porque no creo que casi nadie lo haga. Y bueno pues, eh, tengo que deciros que en el Halo 4 no está previsto todavía el Super Jackpot Weekend, porque de momento no han dicho nada sobre él, pero sí que habrán bastantes desafíos, digamos desafíos semanales, eh, diarios, por supuesto, y desafíos mensuales, ¿vale? A lo mejor en el matchmaking uno cada, uno cada mes, ¿no? En cambio desafíos semanales creo que son dos cada semana, o por ahí, y diarios creo que son cuatro, no sé, algo raro, algo raro que pretenden poner los de, los de 3, 4, 3 industrias, que la verdad es que, eh, yo creo que eso va a ayudar muchísimo a la, que la, a que la gente que le cueste subir de nivel, eh, suba con rapidez, ¿no? Ya que creo que hay 130 niveles en el Halo 4, así que, pues yo creo que va a costar el doble, o así, el doble de, de Halo Reach, y el Halo Reach, pues, no sé, no sé, si juegas mucho como que subes enseguida, y también han dicho que, que habrán desafíos, eh, diarios y semanales en cada modo, o sea, me refiero en la campaña unos, eh, diferentes, en el matchmaking otros, en el, en el Spartan Ops, eh, otros, diferentes a todos los demás, y yo creo que va a, yo creo que va a dar mucho, mucho juego, al, al Halo 4, y, y que la gente jugará mucho más, también deciros que, que cuando salga el Halo 4, que yo tendré dentro de, bueno, creo que son cinco días antes, o así, de que, del lanzamiento oficial, eh, ya que cuando tú reservas un juego en cualquier tienda de juegos, eh, no es, digamos, legal y todo rollo ese, pero, sí que te dejan comprarlo en unos días antes, ¿vale? Aunque no les dejen hacerlo y todo rollo ese. Entonces, eh, si alguien más, eh, lo va a comprar antes del día 6 de noviembre, eh, y quiere jugar a la campaña, cuando se compre el juego, así directamente, a empezar en la campaña o algo, eh, pues, no sé, yo estoy buscando gente para, para pasarnos la campaña cooperativa, eh, yo creo que es lo más difícil, la dificultad más difícil, y, y bueno, pues, eh, estáis a tiempo de, si queréis jugar conmigo o algo, y no tenéis con quien pasaros la campaña en cooperativo, y en lo más difícil y todo eso, pues, yo, yo os dejo, así que, eh, dejarme un comentario en, abajo del vídeo, o enviarme un mensaje privado, ya sea en Equipos o YouTube, y, nada, deciros que, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, favoritos, y hasta la próxima.